7 de la mañana con 48 minutos y con 20 segundos, bueno pues continuamos aquí antes de ir con el siguiente tema, quiero decirles que nos envía Leonardo una información en el sentido que hay mucho tránsito vehicular desde el puente Pedrero hasta Soriana, para que tomen sus precauciones al respecto y vamos a atender la llamada telefónica de Elisado Gerardo Priego Tapia él nos habla, nos quiere comentar sobre este tema de la seguridad en Tabasco Sí Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Chuy, muy buenos días a todo tu auditorio déjame primero aprovechar la llamada también para darte un abrazo de felicitación a ti y a toda tu familia y por supuesto a todo el equipo de trabajo pues por el aniversario, las distintas cosas que estamos celebrando en este mes con Tener Reportaje y con la XEDT Gracias Gerardo Muchas felicidades por ese lado Chuy, espero que cada día sean mejores que cada día Tener Reportaje y XEDT funcionen cada día más como una herramienta para transformar realmente esta sociedad que tanto lo necesita, muchas felicidades por eso Chuy Muchas gracias Gerardo, aprecio las palabras Ahora por otro lado Chuy, te molesto porque mira, ayer tuvimos nuestra reunión mensual del Consejo de la Fundación Impulsa Tu Desarrollo y analizamos y profundizamos sobre el tema de seguridad como lo hacemos mes a mes hay algo me parece muy importante que quiero compartir contigo la Fundación Impulsa Tu Desarrollo ha sido distinguida por USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo para participar en su programa especial de prevención contra la violencia y el delito en el país de Tabasco somos la única organización hay organizaciones, aproximadamente 30 que estamos en todo el país participando en eso es parte, la parte positiva, la parte constructiva de aquella iniciativa Mérida que tú conoces que empezó en el 2012, esta es la parte digamos de cómo involucrar a la sociedad en todo el tema de la prevención y cómo cambiar las realidades de las colonias o los municipios en los estados y bueno, estamos muy contentos de que hayamos sido nosotros los que estamos participando en eso pero también en nuestra junta mensual analizamos los datos estadísticos como sabes Chuy, que lo hemos platicado muchas veces contigo y con tu hermano aquí en telereportaje y estuvimos analizando las fuentes oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública que como les recuerdo a tu auditorio pues es este grupo de información que todos los estados dan a la federación y luego la federación presenta a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública al país, a la ciudadanía y los datos acaban de salir ayer, bueno, antier lunes acaban de salir oficialmente y eso me remite entonces a recordarte la visita del Secretario de Gobernación y las afirmaciones del Gobernador y el Gobierno del Estado del 8 de septiembre, esto tiene 15 días aproximadamente pero nos habíamos esperado a precisamente tener información oficial y te recuerdo, la afirmación fue que en Tabasco el secuestro había bajado 60% afirmaron aquí el Secretario de Gobernación y el Gobernador y ese es un dato muy interesante si fuera una afirmación correcta sería extraordinario, lo celebraríamos todos pero déjame decirte una cosa cuando él vino el 8 de septiembre y cuando el Gobernador repitió esta afirmación no había la información oficial, solamente teníamos hasta julio la de agosto que es en la que ellos se basan, solo la tenían ellos en ese momento hoy, antier como te decía, se hacen oficiales, se imprimen ya la tenemos todos los que podemos acceder a ella por internet o buscándola en las oficinas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y resulta que otra vez, como lo hemos desmentido varias veces ya en tu programa con respecto a las cifras que manejan alegremente los funcionarios del gobierno, pues resulta que este 60% de reducción en el secuestro es otra vez una media verdad y lo que yo siempre comento es que para la situación de crisis del Estado de Tabasco estas medias verdades se vuelven mentiras criminales porque en el caso del secuestro en Tabasco, Chuy lo que están haciendo es comparando el mes de agosto del 2014 con el mes de agosto del 2015, solamente ese mes y efectivamente la media verdad está en que en agosto del año pasado hubo 9 secuestros y en agosto de este año hubo 3 registrados efectivamente ahí hubo, si compara solamente agosto a agosto hubo un descenso en los secuestros pero desafortunadamente para quienes usan esas cifras yo siempre he comentado, Chuy, así es la estacionalidad del secuestro yo le recuerdo a las familias tabasqueñas que el secuestro se da en dos ocasiones cuando el cliente, o sea la víctima, tiene dinero y cuando el secuestrador tiene necesidades económicas entonces hay estaciones, hay tiempos es tan falso solamente comparar un solo mes del año pasado con este tan falso como decirte, Chuy, que si nos vamos dos meses antes en junio del año pasado y junio de este año hay el doble de secuestros en junio del 2015 que en junio del 2014 en Tabasco y si nos vamos a julio hay un secuestro más en julio de este año que en julio del año pasado entonces el hecho de que en agosto que es un estado un mes normalmente bajo en este delito nos lo presenten como si hubiera habido un beneficio acumulado de todo el año de este cierta por ciento es un error y no es solo un error es una mentira engañosa que desafortunadamente este engaño lo que produce como tantas veces lo hemos denunciado también en telereportaje, Chuy es que la gente relaje sus formas de prevención y sus formas de alerta entonces nada más nada más para entender mejor las cosas si hay una disminución pero solamente en la comparación de agosto con agosto eso es exactamente pero cuando hablas de delito, Chuy tú no puedes celebrar eso como una reducción porque precisamente la estacionalidad te prohíbe decir ese 60% porque en este mes de septiembre o en octubre es muy probable y sin duda para el último trimestre del año es muy probable que suba el secuestro en Tabasco precisamente porque se coinciden las dos condiciones la gente va a tener algo más de dinero en el último trimestre y los secuestradores o los delincuentes van a tener más necesidades económicas también como cada uno de nosotros entonces es más es esto tan duro esta media verdad que dijo el gobierno, Chuy que déjame explicarte algo más con todo es cierto que a nivel nacional han descendido los secuestros pero las estrategias en otros estados han sido mucho más efectivas que en Tabasco entonces no solo eso, Chuy y también el año pasado hice una predicción que desafortunadamente se está cumpliendo yo te recuerdo, Chuy le recuerdo a la sociedad que en el 2012 éramos el quinto lugar nacional en secuestro 2013 pasamos al cuarto lugar 2014 pasamos al tercer lugar y que crees, Chuy este mes de agosto se cumple la predicción hoy estamos en el segundo lugar nacional en secuestro solamente superado por Tamaulipas y es lo que siempre hemos dicho si no hacemos algo diferente la inutilidad de este gobierno y la pasividad de la sociedad tabasqueña nos va a llevar al primer lugar nacional en secuestro el año que viene ¿Las nuevas estrategias las nuevas estrategias del secretario de Ciudad Pública no están siendo adecuadas? Evidentemente no, Chuy además de que bueno cuando se presentó entre comillas las estrategias toda aquella burla del Whatsapp y que iban a usar un dron y todas esas cosas lo comentamos también claramente con tu hermano Chuy al aire el telereportaje eso no es ni el 1% lo que necesita hacer Tabasco para erradicar las causas de la inseguridad Chuy el gobierno está tratando muy mediocremente de combatir los efectos pero nadie está tratando de combatir las causas recuerdo Chuy que al hablar de pobreza o desempleo no estamos diciendo que alguien que esté en pobreza o desempleo sea un delincuente pero si es cierto que la presión social a una familia que tiene a sus integrantes sin empleo o en pobreza es muy fuerte y te recuerdo porque salieron hace 3 semanas los datos del Coneval que uno de cada dos tabasqueños está hoy en pobreza además de que seguimos siendo después de 6 años el primer lugar en desempleo de la república estos datos junto a otros como que estamos todavía desafortunadamente en el cuadro de honor o de horror de los suicidios en Tabasco o de violencia contra las mujeres o el quinto lugar nacional en consumo de marihuana todos estos ingredientes que son muchos más hacen una olla muy peligrosa donde siguen produciéndose las causas para tener la inseguridad entonces que si son insuficientes completamente insuficientes no están sirviendo de nada lo único que hemos visto de este nuevo secretario de seguridad pública fue el triste espectáculo que dieron cuando ejecutaron a una pandilla que efectivamente toda una familia de delincuentes pero las explicaciones cada vez han sido más torpes y han complicado cada vez más en el tema de derechos humanos la propia existencia de este secretario de seguridad pública en el gobierno pero me parece que volviendo al tema y dándole la importancia de la afirmación de un funcionario como es el gobernador un empleado nuestro y además el secretario de gobernación me parece que cada vez se vuelve más grave el tema de querer vendernos a los tabasqueños una media verdad cuando los datos tan fácilmente encontrables por cualquiera de tus radioescuchas sistema nacional de seguridad pública entren a los datos ahí están los cuatro principales delitos y ahí están los años y eso nos pone hoy en el segundo lugar nacional en secuestro porque otros estados han sido más eficientes déjame comentarte otro estado que está haciendo las cosas bien aparte de Chihuahua o Baja California que ya lo hemos platicado antes hoy otro estado que lo está haciendo bien es Morelos Morelos hace dos años estaba en el primer lugar nacional en secuestro y en Morelos hay un secretario de seguridad pública ciudadano por cierto Alberto Capella que está haciendo un extraordinario trabajo y hoy de cien secuestros que tenían el año pasado hoy están en veinte Chuy entonces pasaron del primer lugar alejarse del primer lugar de secuestros hasta hoy siguen en la tabla de los diez pero están hoy mucho mejor entonces si hay lugares si hay estrategias que están funcionando Chuy pero aquí hay que entrar totalmente al tema de combatir no solo con combatir los efectos como te estaba diciendo sino también las causas y es ahí donde la inamovilidad del gobierno nos está condenando a llegar al primer lugar nacional en secuestro el año que viene si esto no cambia este segundo lugar nacional en secuestro hoy que lo predijimos desafortunadamente desde hace tres años se está dando Chuy y hoy en el conteo mensual de secuestros a nivel nacional los otros tienen beneficios Tabasco se queda relativamente igual y eso entonces nos pone a nosotros en el segundo lugar nacional ahora que debe ser viéndolo constructivamente Chuy debe ser un acicate un estímulo una presión fuerte para que tanto el gobierno con todo y sus errores y sus fracasos constantes y la sociedad tabasqueña sobre todo la sociedad tabasqueña nos pongamos a presionar a exigir resultados y a construir soluciones se han dado algunos pasos interesantes como lo que tiene la cámara de comercio en términos de cámaras por fin algunas de las cámaras de las que había prometido el gobierno del estado se están poniendo tarde pero bueno ahí se están poniendo pero ya llevamos tres años entonces no puede ser por ejemplo estos retrasos cuando la crisis es tan fuerte te comento otro retraso importante Chuy que es muy delicado y es el momento en que van a llegar los juicios orales a tabasco esto que es determinante para poder combatir realmente la delincuencia déjame decirte que nos dieron ocho años a nivel nacional a mí me tocó aprobarlo y promoverlo cuando estaba en la cámara de diputados federal ocho años para meternos al nuevo sistema se perdió todo el tiempo del mundo en tabasco se perdieron cinco años con el ex gobernador granier pero ahora se perdieron tres años con este gobierno desafortunadamente y tiene que entrar el año que viene y desafortunadamente hace diez días se metieron algunos otros municipios ya llevamos aproximadamente diez para los juicios orales pero todavía no hay el equipamiento todavía no hay la capacitación y esta herramienta de los juicios orales que pudiera ser una maravilla para combatir la delincuencia en tabasco se puede volver un grave problema si no tenemos el equipamiento y la capacitación que no se ve como se puede lograr simplemente para junio del año que viene en municipios tan importantes y tan cuestionados en el tema de la inseguridad como lo es el propio centro de tabasco como lo es Cárdenas o como lo es Huimanguillo en esa realidad por eso repito que la gran responsabilidad de ahorita ya sabemos de los fracasos del gobierno ya sabemos de su poca actividad ya sabemos de lo ineficiente de su trabajo entonces es la sociedad tabasqueña ustedes los medios nosotros que estamos en las organizaciones civiles los líderes de los organismos intermedios todos tenemos que presionar para que para que nos den resultados lo que hemos dicho ya en el consejo de la fundación impulsa muchas veces estamos hartos de que nos digan acciones queremos resultados porque precisamente por la gravedad del asunto que hoy tenemos reflejado en este caso solo estamos hablando de secuestro podemos hablar de los otros pero en este caso el secuestro que es del que se habló una reducción del 60% es un mito más es una media verdad más al final se vuelve una mentira criminal precisamente porque le baja las defensas le baja las alertas a la sociedad tabasqueña y a la que le mando este mensaje de que por favor no bajen las alertas sigan en prevención el 60% del éxito de que no nos ocurra nada ni a mí ni a mi familia es la prevención entonces en ese sentido acudir a la instancia que más le parezca interesante para recibir orientación en prevención nosotros ayudamos con esa orientación también estamos en la página de internet de la fundación impulsa podemos canalizarlos o podemos nosotros mismos ayudarlos en prevención pero es muy importante pues simplemente no bajar la guardia ¿por qué? porque este delito más otros pero este en lo particular no tuvo ninguna reducción esto desafortunadamente es falso y aunque ha habido algunos avances ahora estamos en el segundo lugar nacional en secuestro sin hablar del primer lugar nacional en asalto con violencia que es realmente el que tiene asoleado parejo a todo el estado de Tabasco pues Gerardo agradezco tu llamada te envío saludos al contrario un abrazo y felicidades otra vez abrazo a todos tus radios hasta luego muchas gracias Celisado Gerardo Pregotapi